Lorenzo Liberato Váez, conocido como palmenio de 50 años, quien fue herido a puñaladas en medio de asalto registrado en el sector Hermanas Mirabal de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Yo vengo bajando por las 5 y me encontré con un grupo en el callejón de las 3 con 5 y el huevo me cayó a machetazo, me atracó, me quitó 5 mil pesos y el motor. Él me entró a machetazo sin hablar conmigo, yo venía de trabajo, incluso somos vecinos, es lo que dijo que me quería matar. ¿Pero por qué? No sé por qué. ¿Ustedes tienen algún problema? No, nunca. Mientras recibía atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul, narra lo sucedido, exige el hecho sea investigado y el responsable sea sometido a la acción de la justicia. Para NTN. Su noticiero regional, Joanny Paulino.